Lo que es la Casa Invisible, que es a la vez el edificio, aquello que propicia los encuentros, que nos cobija como colectivo, y la gente, todo a la vez. La vida que se producía aquí, la cantidad de proyectos culturales, artísticos, personales, grupales, que empezaron a dar vida a todo este espacio, tanto físico como intelectual, que se fue dando de forma espontánea, de gente que luego, por sus propias experiencias vitales, se ha alejado, se ha vuelto a incorporar, que van y que vienen, es el proyecto más enriquecedor que puede haber en esta ciudad. Y, por supuesto, cada día más entendemos que no puede existir Málaga sin Invisible. Yo lo que le diría es, básicamente, que vengan y que lo disfruten, porque hay mucha gente que viene de casualidad, sobre todo entrando por aquí, por Andrés Pérez al patio, de muchos tipos de personas, y es un paraíso dentro de una ciudad que es cada vez más asfixiante. El primer día entramos con mucha ilusión, que es la que mantenemos. Era justo durante el Festival de Cine de Málaga, y la propuesta que lanzábamos era celebrar otro festival, con un montón de personas y de colectivos que iban a participar durante toda una semana en un festival autogestionado por diferentes colectivos y asociaciones. El sentido de la Casa Invisible hoy es desde el principio, es que pensamos que la cultura, que es un derecho también, pero también es algo básico en el cual se tiene que implicar la ciudadanía. Está muy bien que haya bibliotecas, que haya museos, que lo lleven gestores, que lo gestionen la administración pública, pero lo que se promueve de la Invisible es generar otro tipo de instituciones del común, colectivas, en las cuales la ciudadanía se implique directamente. En este momento, el estado de conservación de los tres inmuebles es adecuado. Es verdad que hay algunos problemas de tipo estructural en algunas estancias. Hay de más de 100 espacios que tiene la Casa Invisible, hay cuatro espacios que están clausurados por problemas estructurales, problemas puntuales, y el resto de los espacios están cerrados por actividades públicas, pero no hay ningún tipo de riesgo y con motivo de ello no hay ningún tipo de medida cautelar de cierre en el edificio, y estos espacios están en buen estado de conservación.